Fidelidad Fidelidad Me pides cada momento Y yo te entiendo Es porque sé Que estoy en tus sentimientos Porque me quieres, me amas, me adoras Con todo tu afecto Fidelidad Fidelidad Me pides cada momento Y yo te entiendo Es porque sé Que estoy en tus sentimientos Porque me quieres, me amas, me adoras Con todo tu afecto Y es porque soy El hombre que tú deseas Quien te besa con locuras Todo tu cuerpo Y es porque soy El hombre que a ti te inspira Porque en noche y día suspiras Toma mi aliento Jamás te miento Y es porque soy Quien te piensa por segundos Por minutos Por minutos Por segundos Y entre horas Jamás te miento Y es porque soy Quien te piensa por segundos Por minutos Por minutos Por segundos Y entre horas Jamás te miento Fidelidad, fidelidad te doy con todo respeto Pero recuerda que en esta tierra no existe un hombre perfecto Pero te quiero, te amo, te adoro a corazón abierto Fidelidad, fidelidad te doy con todo respeto Pero recuerda que en esta tierra no existe un hombre perfecto Pero te quiero, te amo, te adoro a corazón abierto Y es porque soy el hombre que tú deseas Quien te besa con locuras todo tu cuerpo Y es porque soy el hombre que a ti te inspira Porque en noche hay días suspiras Toma mi aliento y es porque soy Quien te piensa por segundos, por minutos, por minutos, por segundos Y entre horas jamás te miento Y es porque soy Quien te piensa por segundos, por minutos, por minutos, por segundos Y entre horas jamás te miento O no, por minutos, por minutos, por minutos ha murido